Y así termina, damas y caballeros, la decimosexta celebración de la extravaganza de mariachi en San Antonio, Texas, con el mariachi Vargas de Tecalitlán, el mejor mariachi del mundo y lo mejor de lo mejor de la música joven del mariachi joven en los Estados Unidos. Esperamos que nos acompañe el año que entra. Buenas noches. Cuando suene el mariachi Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo así me dijiste a mí. Por eso vivo penando.